¿Qué tal? Esto es NoComen y en esta ocasión quiero hablar de la construcción social de la cultura. Comienzo diciendo que los conceptos de cultura e identidad están estrechamente interrelacionados y son indisociables en sociología y antropología, aunque también en historia. En efecto, nuestra identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad, lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los otros, entre comillas, y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás, si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos. Hemos pasado de una concepción culturalista que definía la cultura en los años 50 del siglo XX en términos de modelos de comportamiento a una concepción simbólica que, a partir de Clifford Geertz en los años 70, define la cultura como pautas de significados. Por consiguiente, Geertz restringe el concepto de cultura reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos. Por eso es que cuando la cultura hace ruido, las ideas deben resumirse y empacarse en una frase superficial para que sean entendidas con facilidad, decía Berman. Así, por ejemplo, el símbolo de la maternidad que nosotros asociamos espontáneamente con la idea de protección, calor y amparo es un símbolo casi universal que desborda los contextos particulares. En resumen, la cultura no debe entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad y persistencia, así como zonas de movilidad y cambio. Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados, contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de una misma sociedad. Es crucial considerar que no todos los repertorios de significados son culturales, sino solo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos. Dicho esto, todo tiene un significado, a veces ampliamente compartido, por ejemplo, nuestro país, nuestra familia, nuestra casa, nuestro jardín, nuestro automóvil y nuestro perro, pero también nuestro lugar de estudio o de trabajo, nuestra música preferida, nuestra pareja, nuestros amigos y nuestros entretenimientos, los espacios públicos de nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestras creencias religiosas, nuestro partido y nuestras ideologías políticas. Y cuando salimos de vacaciones, cuando caminamos por las calles de la ciudad o cuando viajamos en transporte público, es como si estuviéramos nadando en un río de significados, imágenes y símbolos. Todo esto, y no otra cosa, es la cultura, o, más precisamente, nuestro entorno cultural. Pero necesitamos dar un paso más para destacar lo siguiente. Por una parte, los significados culturales se objetivan en forma de artefactos o comportamientos observables llamados también formas culturales, y por otra, se interiorizan en forma de hábitus. Como ejemplo del primero, está la postura de McLuhan, quien afirmaba que la televisión es capaz de manipular pensamientos y puntos de vista con la repetición incesante de una mentira hasta convertirla en verdad. El siguiente paso es mostrar cómo las identidades se construyen, precisamente a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales de determinados repertorios culturales, considerados simultáneamente como diferenciadores hacia afuera y definidores de la propia unidad y especificidad hacia adentro. Es decir, la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otro sujeto. Ahora podemos entender por qué los conceptos de cultura y de identidad constituyen una pareja indisociable. Y también podemos entender que la concepción que se tenga de la cultura va a comandar la concepción correspondiente de la identidad. Si soy, por ejemplo, postmoderno y consigo la cultura como esencialmente fragmentada, híbrida, desentrada y fluida, mi concepción de la identidad también revestirá los mismos caracteres. Tal es el caso del sociólogo polaco Sigmund Bauman, quien en varios de sus ensayos considera que en la sociedad postmoderna todo es líquido, por ejemplo, globalización líquida, sociedades líquidas, amores líquidos, identidades fluidas, etc. Negando de este modo toda estabilidad a los procesos sociales. El concepto de identidad se ha impuesto masivamente en las ciencias sociales a partir de los años 80 y más todavía en los 90. El problema es que, sobre todo en México, este concepto tiende a banalizarse, del mismo modo que el de cultura, porque todo el mundo lo invoca hasta la saciedad sin preocuparse en lo más mínimo por definirlo o someterlo a cierto rigor conceptual. Así como se tiende a ver cultura por todas partes, por ejemplo, cultura de la violencia, narcocultura, la cultura del no pago, parece que todo está dotado de identidad, desde la ciudadanía abstracta hasta los parques públicos. En las ciencias sociales, el recurso cada vez más frecuente al hablar de identidad se explica porque se trata de un constructo necesario. Por ejemplo, sin entender la identidad no se podría explicar la menor interacción social, porque todo proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los involucrados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión pertinente de su identidad. De lo dicho, se infiere que la identidad de los individuos resulta siempre de una especie de compromiso o negociación entre autoafirmación y asignación identitaria, entre autoidentidad y exoidentidad. De aquí la posibilidad de que existan discrepancias y desfases entre la imagen que nos forjamos de nosotros mismos y la imagen que tienen de nosotros los demás. De aquí procede la distinción entre identidades internamente definidas, que algunos llaman identidades privadas, e identidades externamente imputadas, también llamadas identidades públicas. Es un concepto de HEC. En cuanto a identidades colectivas, Melucci lo construye como categoría analítica a partir de una teoría de la acción colectiva. Esta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que, inciso A, involucran simultáneamente a cierto número de individuos o de grupos. Inciso B, exhiben características morfológicas similares en la contiguidad temporal y espacial. Inciso C, implican un campo de relaciones sociales, así como también, inciso D, la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a realizar. Así entendida, la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protesta, huelgas, motines callejeros, movilizaciones de masa, etc. Ahora bien, las acciones colectivas suponen actores colectivos dotados de identidad, porque de lo contrario, no se entiende cómo adquieren intencionalidad y sentido. En conclusión, según Melucci, la identidad colectiva define la capacidad para la acción autónoma, así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro de la continuidad de su identidad. Pero también aquí la autoidentificación debe lograr el reconocimiento social si quiere servir de base a la identidad. La capacidad del actor para distinguirse de los otros debe ser reconocida por esos otros porque resulta imposible hablar de identidad colectiva sin referirse a su dimensión relacional, algo de lo que también habla Ralph Linton. Visto de ese modo, la identidad colectiva comporta una tensión irresuelta e irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de sí mismo y el reconocimiento otorgado a éste por el resto de la sociedad. El conflicto sería el ejemplo extremo de esta discrepancia y de las tensiones que genera. En los conflictos sociales, la reciprocidad resulta imposible y comienza la lucha por la apropiación de recursos escasos. Este es el esqueleto de una teoría de la identidad colectiva. Dejo aquí las referencias. Muchas gracias y hasta pronto.